Bueno, pues en este momento voy a hacer esta Limpia de Purificación. Es un gran respeto, es una gran tradición, es una gran experiencia. Esta Limpia de Purificación que hacemos en este centro ceremonial es para recibir las energías positivas, para que todos como seres humanos estemos llenos de mucha salud, llenos de mucha paz, llenos de mucha tranquilidad y que todos estemos en este mismo camino de la luz. Nuestra tradición es el camino para todos y que como seres humanos podamos querernos y amarnos de uno hacia los otros, querernos y respetarnos muchos. Esta ceremonia que se presencia, este ritual, es el honor a nuestros ancestros, a nuestros abuelos, tradición y cultura maya y deseándoles que todos en este momento me les vaya con mucha suerte, que todos sigan siendo felices en la vida y que esta purificación que hacemos con este sagrado copal sea la medicina para su mente, para su cuerpo, de todos los que estamos aquí y de todos los que algún día podrán estar en este centro ceremonial. Les deseo lo mejor en la vida, con grandes bendiciones que así sea, tanto para mí como para todos los demás que vivimos en esta tierra y en este mundo. Merecemos ser felices y todos somos iguales y aquí debemos de estar en este camino. Y así sea. Gracias.